Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Después de mirar, de mirar, de mirarme a mí Me habló, pero sin ver, sin ver, sin decir Y dijo haber estudiado en un colegio muy caro Y dijo que él era hijo de los dueños de un cortijo Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Después de mirar, de mirar, de mirarme a mí Me habló, pero sin ver, sin ver, sin decir Y dijo que sus parientes eran muy inteligentes Y dijo que no sabía lo que era vivir de día Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Después de mirar, de mirar, de mirarme a mí Y me habló, pero sin ver, sin ver, sin decir Y dijo que sus problemas eran siempre con las nenas Y dijo que con su coche salía toda la noche Y dijo que todo el mundo le llamaba Pipi Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Él es el más guapo, el más rico y el más feliz Ayer conocí, conocí, conocí a Pipi Ayer conocí, conocí , conocí, 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 Medicine a troubling, conocí, 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 conocí A Kohetaelet High NochÉ Y diseñó que la ella es feliz Es bella la evolución Ayer conocí,AM MK offline